Recuerden, chicas, hay que guardar lo mejor para cuando nuestro poder esté restaurado. No nos pudiste vencer. Bajo un hechizo, ahora estás. El ritmo te secó al aplaudir y al marchar bajo un hechizo, ahora estás. No sé quién estás en la voz, pero... Bajo un hechizo, ahora estás. Pero es vos. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantarla. Digo, brinca y dices... ¡Ojo! ¡El mamadísimo! ¡El caballo esteroides! ¡Ganó el caballo esteroides! ¡Concha de su madre! ¡Momento, güey! ¿Cómo no fue la Crusaders? A ver, equipo Nepe. Equipo Nepe gana a los hippies. ¿Ya? ¡Pero quiero ver qué tan lejos llegan las Crusaders! ¡Pronto no tendrás otra opción! ¡Oh, oh, oh! ¡Atrapada en mi canción! ¡Oh, oh, oh! ¡Pronto cantarás con pasión! ¡Oh, oh, oh! ¡La Toda Poderosa Trixie! ¡Ah, parece más en el Cuenstria Girls que en la serie! ¡Grande, güeyón, Trixie! ¡La Crusader, güey! ¡La Crusaders! ¡No nos pudiste vencer! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bajo un hechizo ahora estás! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No nos pudiste vencer! ¡Perra! ¡Agarra el Dorte, güeyón! ¡Bajo un hechizo ahora estás! ¡Oh, oh, oh! ¡No nos pudiste vencer! ¡Oh, oh! ¡Oye, Derpe! ¡Derpe se fue con todo y con el caballo esteroides! ¡Oh, oh, oh! ¡Bajo un hechizo ahora estás! ¡Bajo un as! ¡Hu, h, hu, h, 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 h.